Días de la noche, 38 minutos en todo el Ecuador y nosotros continuamos con Marían. Marían, ¿qué nos tiene? Caracolito, mi amor, gracias, gracias, gracias a los latinos. Y bueno, hoy tenemos una noche muy especial. Vamos a conocer a un transformista que viene a nuestro programa, que realmente llama la atención. Es de Buenos Aires, pero para conocer más acerca de la diferencia entre lo que es ser un drag queen, un transformista o quizás un travesti, vamos con el siguiente video. El transformismo. En el mundo del transformismo, la improvisación, los tacos y las pelucas comienzan a florecer. La fascinación por las tablas y la representación de diversos personajes hace que grandes humoristas alegren las noches de cada uno de nosotros. El transformismo es una expresión artística que el sexo masculino lo utiliza para adaptarlos al sexo contrario. O sea, mujer. Básicamente, el trabajo de ellos es personificarse en una mujer famosa. Y hoy en nuestro estudio, desde Argentina, nos visita el gran transformista, Luis Guadalupe. Muy bien, entonces, así, sin más preámbulos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Luis Guadalupe, transformista argentino. Venga, Luisito, o Guadalupe. ¿Cómo estás, mi amor? ¿De qué personaje vienes ahorita? Ven por acá. De Betty la Fea. Ah, de Betty la Fea. Se te ve preciosa. Una vueltita, Betty, por favor. ¿Cómo así decidiste esta profesión y no otra? Porque a un padre le debe sorprender. Mira, mi hijo va a ser carpintero, no va a ser el bañil, va a ser abogado. Yo era ferretero. Yo era ferretero. ¿Era ferretero? Sí, era ferretero. Y luego decidí trabajar en esto que me gusta tanto, hacer entretener, divertir a la gente, que la gente la pase bien. Se ría. La vida es risa y hay que pasarla bien. La escenario es tuyo, mi amor. Vaya a hacer su show de Betty la Fea. Y ya sabe, Luis Guadalupe. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo. Con un aire, compadrón, que parezco un dinosaurio. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charla con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya, la línea por ti. Se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas, más seguro que me interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite sin suspiro y se queda sin los miro, resoplando con temor. Si fea soy, póngámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me creí, porque momento siempre fui, yo soy así. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. A ti un placer haber estado en tu programa y en Ecuador, amo a la gente de Ecuador, es un placer para mí estar aquí. Vamos a una pausa comercial, le agradecemos muchísimo a nuestro, a Luis Guadalupe, nuestro actor invitado del día de hoy. Ya volvemos. Gracias.